El recuerdo de ti y la luz que me falta no la encuentro en mí Yo, secreto, un deseo que me haré más Señor, prohibido, por mí que esta noche me quedo sin ley Dice amor, vivo esperando en el sol, amor por mí Dos promesas de amor, una puta ilusión Esperando un tiempo que pueda venir Mi alma en silencio quisiera escuchar Una voz que por siempre la haga lograr Sueñó, secreto, un deseo que me haré más Señor, prohibido, por mí que esta noche me quedo sin ley Mirando el cielo, vivo esperando en el sol, amor por mí La nube está ahí Yo creo pasarás, abriendo los ojos a la libertad Y otra vez amaré No quisiera perder lo que hemos creado juntos tú y yo Sueñó, sueñó, secreto, un deseo que me haré más Sueñó, prohibido, por mí que esta noche me quedo sin ley Tu fe, amor, vivo esperando en el sol, amor por mí No quisiera ser que me anima, 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 por mí